No, creo que ha habido una evolución, no solamente por los resultados como se están dando, sino también por el desarrollo de los partidos. Ya había notado una evolución importante cuando Bolivia vino a Córdoba a jugar por eliminatoria y también me volvió a llamar la atención en el partido del otro día, en lo que pude ver del partido del otro día contra Chile. Si bien hay algo común que es el resultado adverso en el funcionamiento del equipo, es una evolución lógica por tanto tiempo o por más tiempo de trabajo, no tanto.